Abre tus ojos En el vientre de tu madre Te toqué, dice el Señor Estabas en el vientre de tu madre Cuando yo puse mi mano sobre ti El Señor me da una fecha que tiene una conexión contigo El Señor me dice en mes de diciembre Señor me dice en mes de diciembre Es un año muy especial, es un mes muy especial para vos En ese mes de diciembre yo te tomé en mis brazos En ese mes de diciembre yo te agarré Señor me dice en 1964 Diciembre de 1964 ¿Tú lo recuerdas? Yo también Yo también Porque en ese año Y en ese mes Yo le di la vida, dice el Señor A un salmista En ese salmista En ese año, dice el Señor Y en ese mes Yo le di la vida a un salmista Que iba a recorrer el mundo cantando Que iba a ser un gedutum Profetizando con las alabanzas Ese salmista Ese salmista eres tú Abre tus ojos Te voy a decir lo que veo Veo Muchos jóvenes A tu alrededor Y veo jóvenes que escuchan como una música pesada Como una música fuerte, pesada Y la palabra clara para este hombre Veo muchos jóvenes escuchando música pesada Como rock Como rock Y los puedo ver que bailan Y los puedo ver que escuchan esa música Los puedo ver que escuchan y que bailan Que escuchan y que bailan En medio de todos esos jóvenes Veo a uno especial Veo a un salmista Veo a ese salmista ahí en medio de ellos Ese salmista fuiste vos Te acuerdas dice el Señor Con los jóvenes que caminabas años atrás Te acuerdas dice el Señor Yo también me acuerdo Porque yo caminé con vos ahí Dice el Señor El Señor me da un año No sé que tiene que ver con vos El Señor me dice A tus 17 años En tus 17 años Dios pasó algo que te marcó como persona En tus 17 años Comenzó una temporada para vos Nueva Diferente Diferente Solamente yo y vos Conocemos todo lo que el infierno te quiso destruir Solamente yo y vos Conocemos todo lo que el infierno quiso destruir en vos Hay cosas que la gente no sabe Pero que yo y vos Nos conocemos bien Hijo ¿Sabes algo? Dice el Señor Yo desde los 17 años Vengo caminando con vos Hijo A los 17 años Dice el Señor Te agarré Porque yo tenía un plan contigo Y comenzamos Dice el Señor Comencé a agarrarte Agarrarte Y yo nunca te dejé A causa de lo que tenía contigo El infierno se levantó Para destruir Dice el Señor Todo lo que yo había levantado Pero de aquí Dice el Señor Prepárate Porque una temporada nueva Se le va a soltar a tu ministerio Señor te dice Yo voy a visitar tu agenda Este año 2009 Este año 2009 Yo voy a visitar tu agenda Me hiciste muchas preguntas Sobre tu agenda De este año Muchas me hiciste Yo te las vengo a contestar hoy Dice el Señor Tu agenda la tengo yo Dice el Señor Yo te voy a hacer tu agenda Este año 2009 Los que nunca pensaste Que te iban a llamar Te iban a volver a llamar Este año Este año Dice el Señor Es un año muy profético Para vos Este año 2009 Plára Prá Maraján Y Cotuprao Señor te dice Luego de este congreso Tu nivel En la adoración profética Va a elevarse Será Dice el Señor Diferente Plára Paraján Y Cotupra Plára Paraján Y Cotuprao Hay alguien de México Acá Acá hay alguien de México A ver todos los mexicanos Levante las manos Plá Paraján Y Cotupra Hermano Abre tus ojos Mira todas esas manos Levantadas Así te dice el Señor Luego de este congreso Los primeros Que te van a disfrutar Caminando En otros niveles Más fuertes Van a ser los mexicanos Dice el Señor Van a ser los mexicanos Que se prepare México Porque vas a llegar A esa tierra Vas a ir a esa tierra Dice el Señor Eso va a ser En este mes de febrero En este mes de febrero Va a ser Ni la manajani Cotupra Ni la manajai Apóstol Efraín Así sea el Señor Para este joven Muchos lo han desechado Y muchos lo han despreciado Cuando lo han necesitado Muchos lo han llamado Pero luego lo han despreciado El Señor dice de esta manera Porque este congreso Que de esta magnitud En este año 2009 Es el primero Que este hombre tiene Así dice el Señor Porque este es el congreso De esta magnitud La primicia En este año Para este hombre Señor dice Luego de este congreso A este hombre La agenda No le va a dar abasto De todo Dice el Señor Los siervos Que comenzarán a llamarle La primer tierra Fuera de Guatemala Luego de este congreso Será México Dice el Señor Será México Lo tienes en tu agenda Yo lo tengo en la mía También dice el Señor Para brahman — Música ¡Suscríbete al canal!